Nuestra institución educativa rinde homenaje a la memoria de nuestros compañeros fallecidos, Juan David Aguilar y Pablo Esteban Rojas. Por ello solicitamos un minuto de silencio. Con un minuto de silencio por sus dos estudiantes fallecidos recientemente por diferentes causas, la institución educativa Real de Mares inició su presentación en el desfile cívico por el cumpleaños 101 de Barranca Bermeja. Un sentido homenaje rindieron estudiantes y docentes presentes en la cuadrilla que representó en el desfile a esta institución educativa de la Comuna 4. Esto a los estudiantes Pablo Esteban Rojas Castro, un joven estudiante de 16 años que fue asesinado cuando estaba llegando a su casa ubicada en el barrio El Cerro. También por Juan David Pérez Aguilar, de 13 años, que murió por inmersión mientras disfrutaba de una fiesta infantil en el batallón de artillería Nueva Granada en Barranca Bermeja. Con un sentimiento en conjunto entre los ciudadanos presentes, el personal de la tarima y los demás estudiantes participantes finalizaron con lanzamiento de Globos Blancos al Cielo, la intervención del colegiado Real Marista.